Sale de jugar con 9, lo está intentando Y tiene muchísimos huecos, muchísimos agujeros que está aprovechando el equipo de Benítez El centro, ahora de Jozabet, la pelota de Javi Guerra dentro del área Jozabet que intenta el remate La intervención del guardameta costarricense Nadia fuera de juego Bebe que va a entrar al terreno de juego, va a ser el primer cambio del rayo vallecano Ahí está otra nueva aproximación del cuadro de Vallecas